Hola, para las palmeritas necesitas harina, margarina, azúcar, levadura, vainilla, sal y agua. Hacemos una corona en la mesa, le ponemos la levadura, le ponemos la sal, el azúcar, le vamos incorporando agua. Sí, va la levadura con la sal, ¿para qué? Para que no se active rápido la levadura y se eleve nuestra masa. Ahora le ponemos la manteca, le ponemos la vainilla y seguimos incorporando el agua. Vamos uniendo con un cornet, con la mano, unimos, unimos, no queremos amasarla mucho, solamente que se una la masa. Luego de unida la ponemos en una bolsa, la dejamos descansar 10 minutos. El pedazo de margarina lo podés estirar y llevarla a que tome frío. Luego estirar la masa que ya descansó en forma rectángulo. En el centro le ponemos la margarina, ya que tomó frío. La cerramos bien, apretamos para que no se nos escape la margarina. Y estiramos. Hacemos un doble, que es un doble sencillo, un doble doble. Seguimos apretando un poco para estirar la margarina que queda dentro de la masa. Y estiramos. Y estiramos. Hacemos otro doble. Doble. Apretamos. Con el palo, estiramos un poco. para que quede pareja en forma rectángulo bien, esta masa solamente lleva dos dobles intercalamos con 10 minutos de heladera luego la estiramos y le ponemos el azúcar mucha azúcar y vamos enrollando de un lado y del otro lado y apretamos un poquito ahora cortamos de un centímetro aproximadamente la masa y la ponemos en una placa no hay necesidad de que esté enmantecada, nada la llevamos a horno a 160 grados aproximadamente 30 minutos hasta que se doren, luego con un almíbar que ya hiciste que es de las proporciones iguales una taza de azúcar y una taza de agua las pincelas, las llevas al horno 5 minutos para que se dolen del otro lado y ya están listas son muy fáciles y ricas